¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de la AUH y la tarjeta alimentaria, cuando la cargan en el mes de diciembre. Si te gustan los celulares y la tecnología, visita mi otro canal, TecnoReviewer. Suscribite y sumate a la comunidad. Suscribite a nuestro canal para que podamos contarte todas las novedades de trámites y cobros y nuevos planes nacionales. En el marco de la pandemia, mientras se espera la llegada de la vacuna, la Administración Nacional de la Seguridad Social continúa ayudando a los sectores más golpeados de la economía con diferentes programas. Y pese a que el ingreso familiar de emergencia, IFE, fue discontinuado, siguen adelante otros planes de mucha importancia para los más humildes, como la tarjeta alimentaria. ¿Quiénes cobran el monto de la tarjeta alimentaria? En el mes de diciembre, además, se decidió que se duplique el monto del beneficio, de manera que las madres o los padres con un hijo menor de 6 años pasarán de cobrar 4.000 a 8.000, mientras que aquellos que tengan 2 o más menores de 6 años pasarán de 6.000 a 12.000 pesos. Aquellos que tengan el plástico verán acreditado el monto, como es habitual, el tercer viernes del mes. En este caso, será el 18 de diciembre. En tanto, los que no tengan la tarjeta comenzarían a cobrar el 14 de diciembre. Allí se les depositaría a los que tienen DNI finalizados en 0, 1 y 2, mientras que el resto seguirá el cronograma de la AUH y la AUE. DNI terminados en 0, 1 y 2, 14 de diciembre. DNI terminado en 3, 15 de diciembre. Terminación 4, 16 de diciembre. Terminación 5, 17 de diciembre. Terminación 6, 18 de diciembre. Terminación 7, 21 de diciembre. Terminación 8, 22 de diciembre. Y terminación 9, 23 de diciembre. Si nuestra información te sirvió, por favor, dale like a este video, activá la campana y suscribite para ayudarnos a crecer Saludos, nos vemos en el próximo video